Miren esa vista Que dice Raza Vista aquí De las montañas Aquí en Colorado Raza Colorado Spring Miren los cerros Aquí andamos Raza Andamos trabajando En break ahorita Miren que está el trailer Miren que hermosa Mira allá arriba Para los que no han mirado Colorado Spring Así se mira Y hay más montañas Todavía más para allá Hay casas para allá Y los pueblitos allá Arriba Aquí andamos trabajando Aquí andamos trabajando aquí Con el Pancho Pancho Aquí anda de trailer El Panchito Aquí andamos Raza Trabajando Bueno Trabajando Esperando una carga Pero Las que hay No, no, no No están buenas Para manejar Por ahí ahorita Pero Esperemos mañana En la mañana Que haya una carga Buena Para irnos de aquí Pancho Bueno El Pancho Me lo traje De trailer Ahora Le tocó Trabajar Aquí es donde pesan La carga De los trailers Aquí Aquí son Las gasolinerías Para el Wilson Raza Ya andamos Ahí Ahí arriba También se miran Casas Allá arriba En las montañas Algo bien Algo bien Pacho Mirenlo Bueno Raza Que andamos Gozando De este clima Ahí Como se va a dejar Venir la lluvia A ver Que tal Pero ahí estamos Raza Ahí Esperen otro video Ahí Pronto